La falta de cortesía al manejar por parte del conductor de un vehículo y una caponera dejó como resultado a un joven con una posible fractura en una de sus piernas. El suceso se registró propiamente en la entrada a Xpica. Hacen las cosas sin saber, se tiran los altos y todo, mate. Más el de este, del carro se lo tiró. Se tiran el alto sin saber y sin ver, se juegan a las personas, nadie quiere joder a uno a otro. En una acalorada discusión por saber quién tuvo la responsabilidad, personas que conocen a ambos conductores decidieron arreglar este percance vial violentamente, llegando hasta los golpes. Nadie quiere matar a nadie. Un accidente fue, todos son los que ven, mayoría de partes son marihuaneros, más chavalos. Más chavalos, hijo. Exceso de velocidad, no respeto si hay peros, si hay gatos, si hay gente, ¡le va la verga! Por su parte, el lesionado fue atendido por técnicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un centro asistencial más cercano para que médicos valoraran la gravedad de sus lesiones. Hay que llevarlo al hospital para descartar una fractura en lo que es el tobillo del pie derecho, ¿verdad? Está estable y solo tiene golpes de escoreación en el disco. A Lenín Fonseca. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.